El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 43 recorrerá el oriente y sureste de la República Mexicana, ocasionando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, puntuales muy fuertes en Tabasco y puntuales fuertes en la península de Yucatán, además de chubascos en la Mesa Central, incluyendo el Valle de México, acompañados de descargas eléctricas y probabilidad para la caída de granizo. En tanto que la masa de aire frío asociada favorecerá ligero descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en el norte, noreste y oriente del país, además de evento de norte fuerte e intenso a lo largo del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre entidades del occidente y sur del territorio nacional, además de la península de Yucatán, así como ambiente caluroso a muy caluroso en el centro y sureste de la República Mexicana. Yucatán, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!